Integrantes del movimiento Chihuahua contra el fracking se reunieron en la Plaza Hidalgo para manifestarse por las diversas declaraciones de autoridades locales en torno a este fenómeno, pues aseguran que solo se han dedicado a promover las opuestas ventajas pero no indican los riesgos de la fractura hidráulica. Adrián Carrillo, uno de los líderes de esta causa local, encabezó la reunión donde se dio lectura a un comunicado con la postura de este grupo, en relación a que ya se autorizó la extracción de gas cheleno jinaga cuando esto es la responsabilidad del gobierno federal aprobarlo, no sin antes una consulta previa. Ello en particular ante las declaraciones de Miguel Antonio Carrión Roana, alcalde de Ojinaga, quienes según dijeron había afirmado que ya hay una empresa ganadora de la licitación, pese a que esta no se hizo de forma pública y no se han dado a conocer los pormenores de trabajo en materia energética a realizar. Nos gustaría saber con qué pruebas asevera que va a iniciar la extracción de gas cheleno jinaga este año, ya que licitaciones para actividades en este ramo se hacen a nivel federal y no a través de gobiernos municipales ni estatales. Nos llama la atención porque el estado de Chihuahua no está dentro de las asignaciones otorgadas a Pemex en la ronda cero, ni dentro de las áreas contractuales que se licitarán como parte de la ronda uno. Señalaron que más allá de esto, preocupa que se use como una campaña mediática para promover su imagen. Tanto el gobernador César Duarte como el Ariel de Ojinaga, pues únicamente se habla de lo económico, con que se obtendrá combustible cinco veces más barato, pero no sin pensar en las consecuencias ambientales. Más allá del tema administrativo, nos preocupa profundamente la falta de información sobre esta actividad y el control sesgado de la misma, ya que sabemos que conlleva muchos peligros para la población, riesgos serios y documentados para la salud en los lugares donde se ejerce el fracking. Los activistas dieron a conocer que la apertura de un solo pozo para la fractura hidráulica requiere el uso de alrededor de 20 millones de litros de agua, sin mencionar los daños que causa la tierra y que la entidad todavía sigue recuperándose de la dura sequía que se vivió hace pocos años. Acusaron de que constantemente el gobierno se ha negado a tocar estos temas de manera pública y se ha enfatizado únicamente en la promesa de enormes beneficios económicos para la región, pero compararon lo hecho en otros países donde se determinó que la ganancia está muy por debajo de los costos ambientales que había que pagar. Convocaron a que se abra el debate y que se haga una investigación seria, informada y con apertura a todo público sobre lo que se ha hecho en esta zona, con la compra de tierras y la otorgación de concesiones, pues es algo que le atañe a todos los chihuahuenses en tratarse del territorio estatal. Invertir. Inglaterra tiene grandes planes de inversión en Chihuahua y así estamos viendo que en una gran muestra de ellos está la planta Heineken. Estamos bien, estamos seguros que se va a dar un auge en el empleo, pero hay que tener también en cuenta algo, los gastos de agua de una planta cervecera son demasiado grandes. Aparte, incluirle el uso del fracking, que gasta alrededor de entre 9 a 29 millones de litros de agua, estamos hablando de dónde vamos a sacar esa agua. ¡Gracias!